Hola amigos, hoy vamos a hacer un video bien interesante para ustedes porque queremos enseñarles cuáles pueden ser las causas, las cinco causas más comunes de por qué se puede morir una orquídea. La primera de todas y es la más evidente, es la más importante, es la falta de conocimiento, el por qué si tú no conoces las plantas, el hábitat, dónde viven, en qué lugar se desarrollan en la naturaleza, pues es muy fácil de que a ti no te progrese una planta y no se desarrolle o no te vuelva a florecer o indudablemente que puedas llegar a morir. Por esa razón te invitamos en Alma del Bosque a que te dé fiebre, a que te apasiones, a que quieras aprender todos los manejos de importantes, todos los tips importantes para que sepas manejar tus plantas y no se te vayan a morir, ya que son flores y son plantas excepcionalmente bonitas y exitosas. Aquí tenemos un panorama de otras causas por las cuales se pueden morir tus orquídeas. Obviamente son panoramas tristes porque son plantas que ya o están muertas o ya prácticamente están ya graves de que se puedan morir. Entonces vamos a hablar con cada uno de ellas, vamos a hablar de cada uno de ellas. Entonces una de las causas más graves por las que se pueda morir una orquídea es el sobrepoteo. Aquí tenemos un odontoglossum, que aquí lo vemos, en una matera absolutamente grande, demasiado grande. Yo les cuento que cuando yo comencé hace 17 años con el cultivo de las orquídeas, yo soy floricultor de profesión, o sea vivo de la floricultura, soy exportador de flores y cuando me empecé a enamorar de esta bella sinfonía o esta bella diversidad que nos entrega la vida en las orquídeas donde tenemos más de 35 mil especies en el mundo, donde en Colombia hay más de 4 mil 200 especies y creciendo. Entonces cuando me enamoré y fui por primera vez a una exposición, empecé a ver esa diversidad tan espectacular y empecé a comprar muchas plantas. Iba a las exposiciones, a los viveros, a los productores de plantas y empecé a adquirir una gran cantidad porque lo malo de mi forma de pensar es que yo soy un comprador impulsivo y soy afiebrado y cuando cojo esa fiebre por algo, pues yo quiero tener las mejores plantas porque me fascina ver la diversidad que tiene el mundo en orquídeas y en todos los hobbies que tengo muchísimos que me encantan. Entonces cuando compré mis primeras plantas yo pensé, que personas tan amarradas si yo tengo esta más de balia en este potecito pequeñito yo quiero tener esta más de balia gigantesca entonces si yo la quiero gigantesca, pues sembrémoslo en unos potes gigantescos con bastante comida para que ellas crezcan súper bien. ¡Claro error! ¡Qué error tan garrafal! Porque todas las plantas de las orquídeas les encanta estar siempre en potes muy pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esta no quiere brotar? ¿Y por qué esta no se quiere desarrollar? ¿Y por qué esta tiende a ir muriendo? Porque cuando la planta está en un pote tan grande ¿Qué le pasa? Cuando yo riego este pote tan grande todo esto se humedece ¿Y cuál es la parte que más se demora en secarse? Es el centro donde está la planta. Entonces esta planta está con más agua de la que necesita. Cuando yo la tengo en un pote pequeñito esta más de balia por ejemplo pues yo le echo agua e inmediatamente las raíces están colonizando todo este sustrato. Pero cuando yo le echo el agua la planta se bebe toda esa agua y ya ese sustrato se va a secar rápidamente. En cambio cuando yo la tengo en estos potes tan grandes mire que hasta la planta está floja. Mire y acuérdese un dicho que dice Daniel Ríos el otro profesor planta suelta, planta muerta. ¿Listo? Que esa es otra de las causas. Entonces el sobrepoteo no me permite de que la planta se agarre perfectamente al sustrato a la materia a su entorno. Entonces vamos a tener plantas que esas raíces no van a alcanzar a albergar o alcanzar a dominar todo ese sustrato y como tiene tanta humedad en el centro pues muy seguramente esa humedad me va a generar problemas de hongos como fitoptera fitium fusarium y otros hongos que son súper malos para el cultivo de las orquídeas. Entonces primero sobrepoteo nunca breguemos busquemos a que siempre estemos sembrando en potes lo más pequeño posible. Yo tengo un amigo en Manizales que se llama José Fernando Londoño le dicen chorizo y él prefiere que le digan chorizo a José Fernando que de hecho deberían ir a visitar su cultivo que tiene una belleza de cultivo en Manizales. Bueno, entonces él me decía vea Daniel cuando vas a sembrar una orquídea piensa en qué potes los vas a sembrar y siémbralo en uno más pequeño con el fin de que la planta esté bien agarrada. Entonces primer consejo potes pequeños los más pequeños posible y en Alma del Bosque en el curso de resiembra Daniel Ríos da una clase de tres horas dedicado a eso que es muy importante que nos acompañes a verla. La segunda fuente de por qué se puede morir una orquídea es planta floja. planta floja como dice Daniel Ríos planta suelta planta muerta. ¿Por qué? Eso no solamente porque lo dice Daniel Ríos con un verso como muy bonito y que realmente le rima y le queda muy bien sino porque las plantas son epífitas. ¿Qué es epífita? Si esta es el tronco o la rama de un árbol las orquídeas tienen en sus raíces un velamen es como una cubierta que cubre la raíz y ese velamen tiene dos características importantes de que ese velamen tiene la capacidad de absorber de retener agua y nutrientes y la otra característica es que ese velamen es arrugadito es corrugoso ¿para qué? Para tener la capacidad y la fuerza de adherirse y de pegarse supremamente bien las raíces de los troncos y ramas o piedras si son litófitas o del suelo si son terrestres pero como más del 95% de las plantas son epífitas pues necesitan esa raíz que se agarre supremamente bien porque si no se agarra se va a caer y se va a morir entonces lo mismo pasa en las materas entonces cuando yo siembro una planta es muy importante tenerlo claro de que las plantas están supremamente bien agarradas porque orquídea suelta orquídea muerta entonces todas estas plantas deben estar perfectamente bien agarradas ¿listo? por ejemplo pues no sé aquí cojamos otra aquí las vemos que las cojo de las hojas con cariño para que ustedes se den cuenta que tan apretadas deben estar entonces el segundo consejo es de que siempre deben estar las plantas supremamente bien agarradas porque esa es la razón de ser de las raíces de las orquídeas ese velamen no solamente es una capa hay anguloas como los estudiamos en el último mes hay anguloas y que pueden tener hasta 16 capas de velamen para sostenerse y agarrarse perfectamente ¿listo? entonces el entonces uno sobrepoteo dos orquídeas flojas dos causas de muerte de las orquídeas la tercera causa de muerte de las orquídeas es que la planta de que el sustrato de la planta esté muy viejo aquí estamos viendo cadáveres aquí estamos viendo plantas que si yo no me pongo las pilas y actuamos por ellas inmediatamente ya seguramente se me van a morir rápidamente entonces aquí estamos viendo una anguloa donde vemos los pseudobulvos amarillos de gran tamaño de gran tamaño y de repente ya tenemos un pseudobulvo más pequeño que el resto ¿por qué? porque si vemos que esta planta le crece un pseudobulvo cada año aquí pongamos lo que lo sembramos acá y ya tenemos tres o cuatro años sin resembrar esta planta entonces volvamos nunca por ejemplo es recomendable al sustrato mezclarle tierra porque la tierra las plantas en su gran mayoría son epífitas son aéreas están en las ramas de los árboles y en una rama de árboles ¿dónde están las raíces? envolviendo súper bien toda la raíz toda la rama entonces nosotros nos al cultivar las orquídeas las estamos pasando de una rama que es donde está naturalmente a una matera ¿listo? entonces esta planta no está adaptada para recibir aunque estas anguloas son de suelo pero son de suelo ¿de qué suelo? de hojarasca de tierra como se dice tierra de capote tierra de capote quiere decir hojas en descomposición en proceso de descomposición entonces cuando yo tengo una planta donde yo la riego y este y este y al yo regarla no yo echo el agua aquí y aquí esta agua se empieza a empozar o que esta agua no sale o no fluye y no se va por todas las los respiraderos que tiene la matera laterales y por debajo y no y esa agua yo echo el agua y se empoza aquí vemos que el agua ya aquí me está haciendo un pocito y esta agua no sale sino que se queda ahí o se demora mucho en esa agua salir es una causa de muerte rápida de una orquídea porque una orquídea no está hecha para estar en una laguna y no está hecha para que las raíces no tengan aire las raíces volvamos al origen son epífitas son aéreas ellas quieren que les pase el viento por todas partes entonces un consejo que les voy a dar es cuando remogen una planta y ustedes al echar el agua ven que esa agua no se pierde inmediatamente y se y se y fluye y sale por los por los huecos que tiene la matera esa planta hay que resembrarla inmediatamente ¿por qué? porque ya hay una asfixia radicular y a la raíz necesita que haya aire y que le pase un movimiento de aire en la matera porque realmente son epífitas ahora vámonos para otro causal grave que esa sí es grave es la de las más graves todas son así de graves yo voy corriendo esto para que vamos viendo la que sigue la que sigue hay una enfermedad que se llama bacteria la bacteria el origen de la bacteria es una una bacteria gran positiva y realmente el nombre científico de esa bacteria se llama la bacteria es Erwinia Erwinia con W aquí estoy aquí estoy viendo un cadáver de una miltoniopsis esta miltoniopsis ya va para la basura ya se murió no hay nada que hacer ya se murió listo entonces esta miltoniopsis qué hacer para que no nos dé bacteria o qué hacer para identificar cuando una planta empieza con un ataque de bacteria aquí tengo también una drácula que tristemente le está comenzando un ataque de bacteria aquí la estamos viendo uno de los síntomas iniciales esto es drácula vea qué compañerita nos está acompañando qué belleza de mariposa la que nos está acompañando mire el colorido parcerita qué rico que nos visites mire el colorido de esta bella mariposa yo no sé las mariposas les gusta comerse la sal seguramente del sudor de uno ahí están ahí se está alimentando y está feliz conmigo aquí o porque vuelo muy maluco una de las dos le gusta qué belleza venga ahí está con toda la lengua vamos a ver si se monta mi dedo vea qué regalo nos nos entregó Dios mire qué hermosura de mariposa qué paréntesis tan bueno es cierto dejar de hablar tantas cosas técnicas por admirar la naturaleza de de la de la creación de Dios vea qué belleza vamos a ver si vuelve y nos visita entonces como íbamos aquí tenemos una drácula que es una detección temprana de por qué tiene bacteria por qué la detecté tempranamente porque el centro de la planta las hojas están medio amarillas y las puntas de las hojas y las puntas de las hojas están absolutamente verdes entonces aquí vemos el tips es ver las hojas amarillas en el centro de la hoja y en el suelo se empiezan a ver hojas buenas caídas yo les voy a empezar a jalar unas para que vean qué es lo que cómo van saliendo sin hacer fuerza en las que están pegaditas obviamente no las arranco y ahorita miramos el suelo cómo queda qué tristeza es una desfoliación prematura por una bacteria que está colonizando todo el sistema radicular de esta planta y si yo no actúo rápidamente esta planta en ocho días puede estar muerta entonces aquí ya quedó la planta ya todas las otras están bien entonces miremos el suelo Isa ahorita las vamos a recoger obviamente porque eso es una fuente de inoculo perversa donde yo las deje llegar a quedarse ahí eso lo que me va a hacer es que me va a dañar todas ahorita lo recojo lo tengo que recoger me va a dañar todas las me puede infectar el invernadero entonces esta bacteria gran positiva herwinia cuando yo detecto que esa planta le dio bacteria inmediatamente la tengo que separar de donde está ¿por qué? porque si a esta drácula le cae agua aquí y rebota y le cae acá a esta planta también le da bacteria ¿listo? y es súper súper agresiva normalmente estas hojas tienen un olor fétido maluco maloliente esto es estamos hablando en dráculas en en miltoniopsis vemos que los pseudobulbos se ponen cafés y que aquí en la zona de caída de la hoja que se llama abscisión aquí seguramente se cayó la hoja rápidamente y aquí tengo hojas caídas en el suelo esta planta cuando ya está así es mejor desecharla permítame voy a ir por un balde este es el balde la basura y realmente la debemos recoger inmediatamente las hojas para evitar infección aquí vemos una hoja no sé si la alcanzas a enfocar donde se ve que aquí va creciendo la bacteria va por acá te la acerco más ¿quieres? va como por acá y se ve la infección como va subiendo listo ya las aquí ya las boté y esta planta tristemente hay que botarla también hay que botarla esta coca este sustrato si lo puedo salvar limpiándolo con límpido listo muy bien entonces aquí ya tristemente botamos la planta listo y porque no había nada que hacer porque llegué tarde al tratamiento ahora vamos a ver esta planta esta planta yo ya le quité todo lo que tenía malo esta planta voy a hacer dos cosas hay dos formas de trabajar la primera es aislarla es hacer una fumigación o una aplicación con un bactericida por ejemplo el casumín un centímetro por litro y entrapar muy bien esta planta si esta planta en dos o tres días veo que sigue cayendo hojas es mejor arrancarla del todo quitarla parte afectada otra vez niña que rico que me visites vea que linda aquí me encanta que ustedes vean que en alma del bosque viene naturaleza vienen mariposas tengo arañitas tenemos ranas tenemos lagartijas esto quiere decir que llevamos un manejo totalmente totalmente ecológico totalmente sostenible un manejo amigable con el medio ambiente y este es el resultado cuando uno ve animalitos y sorpresas tan lindas como esta acompañándonos en alma del bosque que lindo que rico hacer este paréntesis de nuevo para que ustedes se gocen esta bella mariposa que es realmente espectacular y ahí se está alimentando ahí tiene la lengua larga que está absorbiendo todas las sales de mis dedos ojalá que nos abrieran las alas para que ustedes se gozaran la belleza de color de esta bella especie voy a agregar si se abre mire que belleza de hoja de la 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 arquitectura de esa ala es muy parecida a la forma o al a los márgenes de una hoja seca en la naturaleza y mire como frotan las dos alitas está perfectamente perfecta nadie la la ha estropeado se ve que es un animal joven pero realmente se niega a abrir ojalá que no se abra mire ahí va a abrir no quiere parcerita usted no quiere mostrarse vea que lindos vea que lindos colores vea que lindos colores bueno entonces como veníamos hablando de que esta drácula si después de tres días de tratamiento ya no se volvió a caer la hoja no pasa nada si se sigue cayendo de hojas es mejor arrancarla quitarle todo el el la parte afectada y a los ocho días que ya esté seco pues se choca su min y a los ocho días vuelve y se echa su min y ya vuelve y se siembra pero la bacteria es una causal yo diría que es de las causales más rápidas de muerte de las orquídeas bueno ahora vámonos para la quinta causa y es tenerlas en el lugar equivocado o tenerlas también abandonadas a mí me da pena mostrar esto pero hay que mostrar todas las cosas bonitas que hacemos pero también los errores y que mire que esto es un esto es un licaste que mire que tiene un pseudovulvo gigantesco esta planta está en el lugar equivocado porque le pasaron dos cosas una falta de resiembra y estaba al sol y al agua para que le cayera bastante agua y este es el resultado la carne es buena pero tanta la griera a los licastes les encanta el exceso de agua el agua les gusta mucho pero cuando tenemos un sustrato permeable totalmente organizado entonces ¿qué pasó aquí? aquí tengo un pseudovulvo que está totalmente podrido miren totalmente podrido huele maluco o sea que se murió por bacteria como les mostré en en este en este en estas dráculas aquí faltó desmalesar toda esta planta quitar todas estas malezas quitar todas estas malezas porque la planta se asfixió esto se llama descuido esto se falta falta de amor y de cariño por la planta y es mía les cuento estas son de las tristezas que uno realmente tiene que cuidar de que esto no pase esto es inconcebible esto no está bien esto ahí ahí es donde vemos que realmente nos falta atender y mejorar mucho el manejo de las plantas listo esta es una planta porque sé que es licaste porque tiene los chuzos en la punta del pseudovulbo y eso es indicador de que es un anguloa o es un licaste pero por el tipo de pseudovulbo sé que es un licaste porque las anguloas son bulbos pseudovulbos mucho más en forma de pera más redondos listo entonces esta es la quinta causa es que la planta está en el lugar equivocado ¿qué es estar en el lugar equivocado? si yo me llevo una planta del páramo o que yo tengo una planta que el origen es el páramo y yo me la llevo para la costa atlántica pues para la costa obviamente la planta va a estar en el lugar equivocado o es como si yo digo que si yo traigo una palma de coco que está a borde del mar y yo me la traigo para acá a 2000 metros sobre el nivel del mar pues la planta no va a estar feliz no tiene las sales no tiene el hábitat no tiene los nutrientes no tiene el clima el calor no tiene todo eso natural que lo debe tener entonces la planta obviamente no va a prosperar y por eso se va a morir por eso es tan importante saber todas las plantas que nosotros tengamos en nuestra casa o en nuestro cultivo o en nuestra ventana o en nuestro balcón tener claro de dónde son esas plantas cuál es su origen para saber lo que les dije como el tip número uno saber cuál es el lugar ideal de esa planta y por eso te queremos enseñar en alma del bosque a que tú sepas cuáles son las especies géneros ideales que puedes tener en tu casa en tu hogar y que puedas tener una colección espectacular les cuento una anécdota yo creo que ya la he contado en otros videos pero esta se las quiero repetir yo tengo una amiga que su mamá tuvo orquídeas toda la vida y ella le dio un Alzheimer y estuvo enferma por ahí unos 10 años y a los 10 años ella murió tristemente y 5 años después su hija se empezó a enamorar del cultivo de las orquídeas entonces me dijo Daniel acompáñame a la casa de mi madre a ver qué orquídeas hay allá de todas las que tuvo mi mamá en la colección y resulta que que habían unas plantas espectaculares pero espectaculares es espectaculares unas matorrones gigantescos donde las plantas estaban sanas bonitas fértiles sin hacerle nada en 15 años ni resiembra nada sin hacerle nada durante los 15 años entonces qué quiere decir eso que las plantas que están cultivadas en el hábitat natural esas plantas siempre van a prosperar y van a estar bien pero cuando fuimos a ver vamos a buscar otras plantas que fuimos a caminar en el invernadero viejo que ya no tenía plástico que ya estaba acabado todas esas plantas estaban muertas todas las materas estaban vacías ¿por qué? porque eran plantas que estaban en el lugar equivocado o por decir algo tenían catleyas por decir algo que es de tierra caliente o bandas que son de tierra caliente las tenía en tierra fría pero al acabarse el invernadero al entrarle demasiada agua al tener más frío de lo normal pues todas esas plantas no aguantaron y se murieron entonces ese consejo es muy importante es que tengamos las plantas en el lugar que debe ser bueno amigos espero que les haya gustado este video espero que se suscriban al canal espero que nos acompañen en todas las clases y cursos virtuales que hacemos cada ocho días miren en la plataforma y miren en Alma del Bosque cuando son esos cursos que son los jueves y los sábados los espero para entusiasmarlos enseñarles mi placer o el placer de Alma del Bosque es que tú mejores tu cultivo que tu planta que tienes a cargo la sepas cuidar que no te pase esto por ignorancia por no saber el manejo de esas plantas te espero a estos cursos espero que te haya gustado este este video espero que le des like espero que se lo muestres a muchos amigos tuyos para que se enamoren de esta pasión que son las orquídeas hasta luego